Buenos días, informarles desde Ciccaola, zona fronteriza con Panamá, donde hoy teníamos 10 y 20 días de huelga con los hermanos indígenas Guaymir, donde la empresa Bandeco ha venido violentando los derechos de los trabajadores, violentando el convenio 169 de los pueblos indígenas y tribales gratificado por Costa Rica, convenio 135 y la convención colectiva que se tiene como ley entre las partes. La empresa procedió a despedir a todos los trabajadores y contratar los trabajadores que ella podía manejar y no a los trabajadores que reclaman sus derechos como trabajadores bananeros que son. Desde ahí viene una persecución sindical personal de parte de la empresa del monte, formando un sindicato paralelo al sindicato nuestro, al sindicato CITEP, para tener mayoría de trabajadores y poder, así de esa manera, tener la totalidad de la afiliación de esos trabajadores para violentar el derecho de la clase trabajadora nacional y panameña. Pero debemos de decir esto, que los hermanos indígenas que están acá son sin frontera. Las fronteras vinieron después de ellos, pero siguen siendo de ambas partes y es aquí donde nosotros pedimos la solidaridad a todos los medios de comunicación y sociales de este país, de Costa Rica, de manera que se pronuncien. Porque en este momento tenemos a 300 familias indígenas hoy en la calle. La policía hoy tomó los lugares de donde estábamos en el movimiento de huelga, nos sacó y ya está al servicio de la multinacional del monte, la fuerza pública. Parece mentira, pero es la realidad de sentirse uno que la policía o el servicio que tenemos de la seguridad para proteger a ciudadanos, hoy protegen a una gran transnacional. ¿Puede agregar alguna información a través de alguno de los compañeros indígenas? Sí, conmigo está Federico Ábrego y son dirigentes sindicales nuestros que van a brindar la información de lo que está sucediendo aquí en la zona. Con ustedes, Federico Ábrego, Ábrego. Sí, buenos días. Hable, don Federico, por favor, es que usted no me va a escuchar. Buenos días. Aquí la problemática que, como el compañero aquí había comentado, es cierto de que tenemos 20 días en huelga aquí donde la empresa nos ha violentado nuestros derechos como el conflicto colectivo que teníamos metido por parte del sindicato y la convención colectiva que tenemos también. Yo creo que aquí hay una ley, como dice nuestro dirigente, la jurisprudencia nos dice que para nosotros ser un empleado nuevo tenemos que tener un mes mínimo de descanso y nos recontrataron de una vez. Entonces, la práctica de los administrativos nos dicen que nosotros somos trabajadores nuevos. Y hoy en la mañana nos tiraron, nos sacaron la policía de ahí, de la planta donde estamos manifestándole pacíficamente, donde nosotros no hemos hecho nada en contra de la empresa y vinieron la empresa ahora para nosotros de que contrataron unos policías ahí para que nos echaran afuera. Porque entonces de ahí es donde estamos aquí manifestándonos y haciéndole de saber, porque necesitamos aquí funcionarios que tienen que ver con esto para que nos solucionen nuestros problemas, porque nosotros no nos vamos a quedar con la mano cruzada si aquí no hay soluciones en cuanto a favor de nosotros. Eso es lo que le puedo decir.